Las civilizaciones primitivas de la prehistoria, el ejército espartano de la edad antigua, los majestuosos circos de la edad media y los grandes atletas de la actualidad se caracterizan por algo elemental, la utilización del cuerpo para lograr formidables destrezas. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que existe un método de entrenamiento que hace que todas las habilidades del hombre sirvan para un bien mucho más grande? Yo soy Nico Frini, y yo Mauricio Lucero, y esto es Otra vuelta, un blog de parkour y fregando. Método natural El método natural, también llamado ebertismo, es una forma de entrenamiento deportivo metódica que se realiza en la naturaleza. Fue desarrollado y diseñado por George Hebert, quien vio el potencial de indígenas africanos en acción. George decidió entrenarse. George, George, George de la selva, ¿qué tan fuerte es? No, no, no va a ser George. George de Hebert. Ay, ahora ya entendí. Él decidió entrenarse y desarrollar un método de entrenamiento que consistiera en saltos, carreras, equilibrios, nadar, entre tantos, tantos otros. El método natural ha sido la base y el precursor de los entrenamientos militares y de bomberos. También ha ayudado a la creación del parkour, ya que David Bell fundó él mismo a partir de la práctica del método natural en un entorno urbano. El ebertismo es una manera muy pero muy buena de tener excelente forma física. Además, contiene una particular filosofía de vida que te permite ser útil a la hora de ayudar a otras personas. Ser fuerte para ser útil Era el lema de Hebert. Aplicó esta filosofía y su método de entrenamiento a los militares y a los bomberos, ya que si uno era fuerte podía resultar útil en un incendio o en una guerra. Podía salvar muchas vidas, pero no solo era la forma física. Tras esto hay una filosofía de humildad, generosidad y de entrega. Un gran espíritu de ayuda. Práctica Cualquiera puede practicarlo, pero no basta con ir a saltar una choca, es decir, Ya hago un método natural. Practicar el método natural conlleva una filosofía de altruismo y supervivencia. Los recorridos suelen durar 20 o 60 minutos de acuerdo a la resistencia y deben incluir las principales habilidades como caminar, correr, saltar, el movimiento cuadrúpedo, escalada, equilibrio, lanzamiento, subida de pesas, defensa y natación. Natación Habilidades Se requieren mucho entrenamiento físico y mental para realizar las actividades propias del método natural. Caminar, ya que uno de los objetivos era ser capaz de salvar vidas. Para Hebert, más valía saber un poco de todo que mucho de una sola cosa. El método natural está fuertemente relacionado también con la calistenia, ya que ambos realizan ejercicios con el peso del propio cuerpo. Estamos llegando al final del tercer episodio y en esta ocasión te recomendaremos ver la película El Guerrero Pacífico. Y si no, entras en tu perfil y ponete al día viendo los dos episodios anteriores de Otra Vuelta. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y conocidos. En el siguiente episodio vamos a hablar de los miedos y los fays, las lesiones y cómo evitarlas. Nos vemos a la vuelta. Hola, soy el Capitán América. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal, dale like y compartir. Pero sobre todo, activa la campanita de notificaciones.